Poniendo soluciones a las brechas de mi vida No hay más cojones que echarle sal a la herida No es una despedida, tampoco es un adiós Solo busco mi alma perdida ante los incendios ¿Cuántas siento el retroceso? No puedo con el peso Ingreso por pensar y cargar con un beso De eso ya se encargará el universo Disperso mientras dispuesto a sediar al verso Sin dudar a penas, ni penas, ni dolor Porque tu vida las veas de ser la mejor No eres tú, no eres la que me llenas de amor Por ello no voy a desnudar mis venas, por favor Me pones tentaciones a que juegas, que propones Aprendiendo de cada una de tus lecciones Me das, me quitas, me quitas y me das Me das miseria y histeria tras dudas jornadas Como todo un misterio, yo materia blanda Que se ablanda, me pones trabas, no dejas que me espanda Y otras me amabas, me das cosas buenas Y otras me engañas como un vas a la primógena De mentiras, de fraudes, mentiras, me aplaudes Porque vida me sacude si no acudes Porque cuando pasa la tormenta te alimenta Me sientas, te me enfrentas y me creas más inquietudes Y otras me amabas, me pones trabas, me pones trabas Y otras me amabas, me pones trabas Y